Miren, tuve que borrarlo pero lo voy a poner otra vez A ver si la puedo conseguir Ok Ok Vamos a ver si está por aquí ella Aquí está Ahora sí Ahora sí No te preocupes Pues sí que Eres hermosa ¿Cómo es? Ya no me sale No practico Ay, son muchos años Tuviste bastante tiempo en el programa Sí, bueno Me acuerdo que llegué por Antonio El no El míster no El míster no Estuve fuera del programa como por tres semanas Porque me dio el COVID para los que no sabían en ese entonces Ay, bendito Ay, bendito Y entonces estuve fuera del programa como aproximadamente casi un mes Y ahí llegó el primer día del palco Y me encuentro con este chico ahí caminando ahí cuando íbamos directito a sentarnos en esa silla Y yo dije, ese que está ahí es mío Ese que está ahí es mío Es mío Exacto Él no lo sabe Él no lo sabe Pero va a ser mío Te preguntan si tú te dejaste de Cris No creo No No, claro que no Muy bien Sigue junto Tenemos muchos proyectos Y estamos en esa Eso es lo bueno Me encanta Y estuviste solamente un día en el palco nada más Un día Pero, ¿qué te interesó en Antonio? Porque créeme que era una persona que decía que no siempre Y las mujeres son bonitas Y tienes un negocio Pues mira, Antonio yo lo conozco hace muchos años en Puerto Rico Modelábamos juntos, modelaba antes hace muchos años Y lo conocí en ese entonces En ese entonces, Antonio pues al parecer que yo le gustaba Eso pasé muchísimos años acá Pero entonces, para acá, estaba con su padre Estaba aquí Por eso que la señal está bajando Ah, yo llegué hace dos días Estaba en Puerto Rico Bueno, bueno, Cris es de allá Esa es así Y comí con la mamá de Cris Estuve el día con la mamá de Cris La pasamos súper bien ellos solitas Comimos Estuve con mi familia Todo Bueno, la gente pregunta Que qué opinión tú tienes con Darío y con Genis Wow Yo les voy a ser bien sinceros Yo En todas las paredes Sumamente Yo no veo el programa No tengo Hablando Van a tener que salir y entrar O sea, salir en sentido de De caminar Para que la señal camine A ver Déjame Que la perra se me sale Ahora se te oye Ahora sí Ahora te oigo Pues yo estoy sumamente neutral Con ese tema Porque yo no Primero Yo no conozco muy bien a Darío Y segundo Que yo no veo el programa Para darte mi punto de vista Así que yo estoy completamente Neutral Sobre el caso Mira, saluda Saluda Mira qué linda Tu mascota Están las bebés de mamá y papi Sí Están las bebés de mamá y papi ¿Y qué es? ¿Una perrita? Ah, un gatito Sí Una perra Ah, una perrita ¿Cómo se llama tu perrito? ¿O perrita? Kira Ya le dijeron Cómo se llama su perrita Kirita, kirita ¿Y tú vives en dónde? ¿En qué país tú vives? En Miami Nos mudamos Desde que Cris y yo Nos conocimos Dijimos que íbamos a vivir aquí Aunque fuéramos de Puerto Rico Pero decidimos que pues Monetariamente Estábamos cómodos aquí Si nos mudábamos a Puerto Rico Todo iba a ser mucho más económico Íbamos a estar cómodos Y eso no es lo que queremos Queremos pues más y más ¿Me entiendes? Construir algo que sea de nosotros Sí, me encantó Pero ustedes dicen que Miami Es el país que a muchos no les gustaría ir Porque es muy caro Demasiado La vivencia aquí Horrible Es demasiado Hay que trabajar mucho TikTok ¿Cómo? Hay que hacer mucho TikTok Pues si tú supieras Yo hago TikTok pero de diversión Yo no gano nada sobre eso Nada ¿Ah no? Nada Yo vi un video Yo vi un video de ustedes Y yo lo subí en mi página Y la gente se moría de la risa Porque era Ustedes brincándose Así como dando una vuelta A ver quién brinca mejor Porque ustedes vieron un video Y lo copiaron No, es que Yo le hago muchas bromas a Cristian No le he dicho muchas Porque se molesta Pero yo a mí me pasa el broma A mí me encanta molestar Me encanta, me encanta Fue la que yo le estaba diciendo A las personas Yo estaba diciendo a las personas De que Que cojan el ejemplo de ustedes Que ustedes también tuvieron Unas dificultades grandes Que todo era por la familia Y si tú quieres explicar Qué fue lo que pasó Porque Todos dicen Ah, pero fue por la mamá Fue por el papá Y ustedes tuvieron que separar Pero dijeron No Vamos a luchar por nuestro amor Y lo lograron ¿Cómo fue eso? Claro, mira Cuando Cris y yo Decidimos dejarnos Fue porque Vinimos a Puerto Rico Y compartimos con la familia Y hubo un malentendido Que no fue ni por culpa de nosotros No fue ni por nuestro amor No fue nada Fue un malentendido Que hubo entre las dos familias Y Pero eso se solucionó A las niñas Obviamente Pues Yo soy una persona Bien familiar Y Cris también O sea Yo por mi madre Doy mi vida Por mi familia Doy mi vida Al igual que Cris Por su hermano Por su mamá Todo el mundo Y a mi me costó Un poco más de tiempo Pues realizar Que yo lo amaba Y que eso se tiene que dejar ir Y pues Se tenía que trabajar Para poder volver con él Y me tardé como Tres o cuatro meses Para poder realizarlo Pero aquí estamos Ya llevamos un año y medio juntos Ya casi vamos para el segundo año ¿Un año? Sí Ya mismo Ya llevamos un año viviendo juntos Que no ha sido nada fácil Pero aunque seamos Teniendo la misma cultura No son los mismos No es la misma crianza ¿Me entienden? Yo soy de la ciudad Cris es del campo Al nosotros mudarnos aquí Pues fue un poco más difícil Porque yo tengo una crianza Cris tiene otra Pero no son cosas Que no se puedan solucionar Cuando haya amor Mira que bien Mi gente Si quiere hacerle Alguna pregunta Aprovechen ¿Tú conoces a una tal Kira? ¿Cómo? A una tal Kira Kira ¿Tú la conoces? Kira la perrita Ah Dice que si tiene novio No Ella es de mamá Nada más Ella no tiene novio Ella es de mamá Ay Dios mío Mira ¿Y vas a participar? Porque dicen que las personas Van a participar en el programa Para bailar No Bueno A mí me encanta bailar Me fascina bailar Pero Cris Tiene dos pies izquierdos Y él me dijo Ni lo pienses Así que Ay Cris Hace tiempo Hace meses Pero no lo veo Te veo aquí la página tuya Y él casi ni se ve Sí porque Yo fui a Puerto Rico Bueno En este mes Entre el mes pasado Y este mes Estuve 14 días en Puerto Rico Y ahora estuve 7 días Porque estoy trabajando allá Pues con la compañía Que todos ustedes saben Que De los trajes La boutique Todo Estuve allá trabajando Y ahora es que por fin Vine otra vez a Miami Y Cris se quedó con su hija En lo que yo trabajaba Y por eso no pudo ir Pero todo está muy bien Ahora mismo él está trabajando Estamos en la casita De nosotros Que la hemos sudado O sea A nosotros nadie nos puede decir Que nacimos en cuna de oro Que gracias al programa Tenemos todo lo que tenemos No es así Gracias al programa Yo conocí al amor de mi vida Pero Ahora te pregunto ¿Tú crees que el dinero Es la felicidad de una pareja? Claro que no Gracias Ha llegado un momento En que Cris no ha tenido nada Y yo he tenido que encargarme de todo Al igual que ahora mismo Yo no tengo nada Y Cris se ha tenido que encargar de todo En una pareja La vida monetaria No tiene nada que ver O sea Eso se construye juntos No tiene nada que ver Claro que la gente La gente se enamora La gente se enamora Y rápido dicen Pues yo siempre pregunto ¿El dinero Hace falta en la relación? Hay gente que dice que sí Y yo digo ¿Y lo físico? ¿También? Eso sí Yo te estoy bien sincera Yo para estar con alguien Obviamente Primero Es lo primero que tú ves En una persona Así que Para mí No es que Tienes que ser el modelo más grande Porque yo no soy La última Coca-Cola del desierto Pero Lo primero que tú ves En una persona Es lo que te atrae El físico Lo que tú miras Porque tú no la conoces ¿Y tú te ves bien sin filtro? Ay Gracias Ya tengo la carita arregladita Ahora si salgo sin filtro Yo estoy Yo estoy sin filtro Yo no tengo maquillaje Ni nada Nada Acaba de bañar Exacto Uno A ver Es que así yo digo Contra El físico también Hace falta Porque yo veo que la gente Cuando se mira Dice No sentí la química Pero si no Dejaste ni siquiera Conocer a la persona Porque una vez Esta buena Que Antonio dijo una vez Ay va a ser un que no Sin conocerla Así más rápido Dijo que no Y tomó seco así Pero ni siquiera Tuvo un segundo Para conocerla O sea decirle hola Y él No va a ser un que no Siguió caminando Y para mí Nadie es feo Simplemente No es tu gusto No es tu gusto Pero a otra persona Le va a encantar Y le va a fascinar Y va a querer conocer A esa persona Pero simplemente A ti No te atramos Exacto La gente dice No pero es que No puede decir Que la mujer es fea O el hombre es feo Es que la palabra es Si no hay química Y no hay conexión Eso para mí Es la contestación No le gustaste Porque no eres bonito Ya está No eres bonito Claro O sea A él me pregunta Que me llegue a pasar la cara Soy fea Lo acepto Soy fea Ya está No le gusté Pero porque dice No sentí la química Ay por favor Ya eso duele Ya eso apesta En verdad O sea Díganla en verdad Pero como para no sentir mal Al otro Dice No sentí la química Es uno que no Pues ya Y la pobre muchacha Tú la ve aguantando las lágrimas Para que no la vean llorando Porque hay mujeres Que van a ir casi a llorar Claro Y eso es feo A mí me llegaron a rechazar Y cualquiera Aunque diga No me duele Si molesta ¿Me entiendes? Pero No te vas a morir por eso No vas a ser la última persona Que vas a conocer en la vida No vas a ser la única experiencia Que vas a tener Hay muchas más Hay muchas más Bueno Todos somos humanos Y todos tenemos condiciones Tenemos que controlarla Ahora sí Yo entiendo que tú He visto cuando te llegan Allí los flechados Tú vas con ese maquillaje Que yo no sé Ni cuántos Cuántos polvos Bases te meten En esa cara Porque tú estás bien maquillada Y eso se ve en la cámara La luz te refleja El maquillaje Tiene que ser doble o triple maquillaje Para verte bien Claro Vente Tú estás conmigo Vente Vámonos Y todo el mundo decía A mí me gustó Cuando tú me decías A Mónica No le gusta Ningún flechado Ella lo ve Le dice que sí Pero después le dice El otro día que no Porque el de ella Está sentado allí Y es Cris Y Cris miraba como que Yo tampoco siento conexión contigo Y los dos Dije Mire los dos Conozcas en ya Me tienes mal Ella que no Y él que no Ella que no Y él que no Y yo dije Estos dos van a terminar Ahí fue que Rafael los unió Para que hablaran Y se fueron Y mira Un año A México Bueno Sus altas y sus bajas Pero ya están Más tranquilos Claro Nadie va a tener ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido eso? Nadie va a tener Una relación perfecta Si tú estás buscando Una persona perfecta En tu vida Jamás la vas a encontrar Obviamente Nosotros tenemos Nuestras discusiones Tenemos nuestros momentos lindos Nuestros momentos tristes Pero eso es parte De una relación Relación que todo el tiempo Esté feliz No se ama Porque Si tú tomas una persona Algo te va a molestar O algo te va a incomodar ¿Me entiendes? No y la gente Y la gente Han criticado en las redes Como que dice Ay pero tú no has visto a Mónica Siempre muy arreglada Parece que tiene dinero Yo digo Pero ustedes no saben La vida de ella ¿Por qué ustedes hablan? Así nos dice a todo el mundo Millones Millones de qué Serán millones de problemas Acuérdate que Uno ve en Instagram Lo que quiere Dejarle ver Dejarle ver A las personas Tú Bueno Ustedes me han visto Un momento Que yo se les he dicho Yo he padecido De ansiedad He padecido de depresión Lo he dejado saber En mis redes sociales La estuve pasando Muy mal Pero tuve a mi pareja Al lado Que me ayudó Estuve en medicamento Hice mi proceso De sanación Pero Las personas Siempre van a dejar Ver Lo que ellos Desean Que tú veas O sea Ellos no van a poner Su vida completa ¿Me entiendes? Tú vas a poner En Instagram Tus momentos felices No Tus momentos tristes Tú padeces De De Miedo O sea Es como pánico No 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 Hace Yo te puedo decir Que Ataques de pánico No No Es más Depresión Pues tristeza Pero ya Eso Cris me ayudó muchísimo Los medicamentos Yo los dejé Ya no tomo medicamentos Todo está sano Todo está bien La estamos pasando Muy bien Y pues eso Es Si tú deseas Sanar Puedes sanar Ok Y te pregunto Y te pregunto ¿Cómo tú has superado Esa depresión? Porque Yo estoy por ese camino Porque yo estoy Trabajando duro Y créeme que Mira yo te voy a ser sincera Sabes que a veces Las mujeres cuando Tienen ese Ese momento De que tú dices Guau Pero como rayo Ella de un día Para otro Tiene más de 100 mil Seguidores ¿Qué hizo? Entonces uno Tú ves Yo estoy con Jackie Yo padezco de frío Y estoy con Jackie Casi no muestro nada Y la gente dice Nena pero suéltate un poquito Pero para qué Nadie tiene que ver Lo que tengo encima Ahora otras mujeres Muestran Y tienen más de 100 mil Yo digo ¿Cómo tú lograste Llegar tan lejos? ¿Cómo tú has superado Todo esto Para Lejos? Claro Pues Realmente Yo no he hecho nada Pues Yo Yo pienso Que yo me he ganado El amor de las personas Por ser yo Yo jamás Jamás he creado Un personaje Jamás he fingido Ser otra persona Jamás he fingido Tener dinero Jamás he fingido Tener una relación De mentiras De De Nada Nada Yo He dejado ver Mi vida completa Todo el mundo Pues obviamente Me pregunta ¿Dónde está Chris? ¿Dónde está Chris? ¿Por qué no lo publica? Porque mi vida entera Está pública ¿Me entiendes? Y la Recuerda Recuerda Que quieres ¿Cómo? Ah Te voy a decir algo Recuerda Que eso es lo que pasa Con ustedes Cuando son figuras públicas Ya todo el mundo dice Ay pero ¿Qué le pasa a Mónica? Y lleva como una semana Un mes que no veo a Chris ¿Qué pasó? ¿Se dejaron? Oye Nadie se deja tan rápido Por Dios Esperen un ratito Ya mismo sale Claro Y una pareja que se llama No se deja de la noche a la mañana Tampoco Es difícil Amén Amén Es verdad Es verdad Pero tú puedes decir ahora mismo ¿Dónde está Chris? Para que la gente estén tranquila Trabajando Ahí está ¿Ves? Ya lo dijeron mi gente Está trabajando Pues mira Yo tengo ese dolor Yo tengo ese dolor todavía Pues con Jeremy Y con Madeline Son dos personas guapísimas Me encantaron ellos Pero el dolor que tengo Es como que Pasó algo Y él mismo lo dijo En una de las De las escenas ¿Qué pasó? Yo soy celoso Y yo digo Contra que tú eres celoso Pues mira Ya tu pareja Tiene que conocerte Tu celo No estés con nadie No te unas a nadie Y mantente con él Pues yo no sé Entonces cuando él empezó a hablar Yo dije Dios mío Estaba hablando mucho Que ella dijo Mucha información Mucha información Y yo Ay Dios mío De la cara de Rafael Le dijo Interrúmpanlo Sáquenlo de ahí Sáquenlo Que ellos hablen aparte No sigan ahí A mí me dolió tanto Pero yo digo Jeremy está a punto Como comentado En el otro live Jeremy es un hombre Respetuoso Es humilde Es amable Lo que yo yo dije Lo que yo yo he dicho Jeremy es un hombre Que cualquier mujer Desearía tener Todo el mundo Si ama O si le gusta una persona Es celoso Pero con razón No Él lo dijo Él lo dijo Y le dijo a Rafael Oye Es la primera vez Que yo confieso esto Yo siento celos Es que Madeline No es fea Ella es hermosa Ella es hermosa Pero Lo que se lo dio Fue la edad Yo creo que fue esto La edad Ella es muy madura Y O sea Es que fue fuerte Fue fuerte Pero yo decía Yo te vi una vez Cuando tú estabas Muy peleada Con Cris Que tú le dijiste Vente Vamos a hablar Vamos a hablar Porque yo no voy a decir Que no Yo voy a decir que sí Y tú te lo llevaste Eso es una persona Que tiene sentimientos Y tiene respeto Porque tú no vas a salir En televisión A contar lo que pasó con él Nadie le importa eso Eso es Entrevurir Que yo tengo que Brindarle Con detalle Lo que ha pasado Pero Exacto Todo el mundo Tiene sus Sus cositas Y yo pienso Que Jeremy Lo hizo muy bien Porque Todos somos celosos Y más Si tenemos Una razón Y Jeremy Jeremy No es una persona Posesiva Así que yo sé Que si él siente celos Es porque hay una razón Y yo creo que Él tiene todas las razones El 100% Que él dijo Fíjate Yo nunca Se he sentido Con celos Entonces cuando Cuando Yo entiendo Que también Rafael Dice algunas cosas Que también Es un poquito Molestosa Para los televidentes Pero ellos mismos También lo sacan En las redes Que él dijo Mire qué pasó Que él estaba En la cama Con unas cosas En los ojos Y él dijo No que él estaba Haciendo unas cosas Como un tiktok O algo así Y yo dije Ve con lo que la gente Hablan Lo que ven Es lo que expresan Claro Entonces Ahí fue que pasaron También unos problemitas Pero pues Así que hacerlo Exacto En la casa No se hace nada Hágalo público Fuera Fuera A veces para el parque En un cuarto Yo pienso Que cada uno Tiene su vida privada Y pienso Que eso se respeta Porque Yo sé Que Jeremy Y Madeline No son los únicos Que han hecho tiktoks En los cuartos Casi todos Lo hemos hecho Porque convivimos Juntos O sea Cerca Cerca del área Y son las personas Con las que tú pasas La mayor parte del día Con ellos ¿Me entiendes? Son tu familia Porque muchos de nosotros No tenemos familiares aquí El parco Y las personas Que van enamorándonos Son nuestra familia Y lo que queremos Es compartir con ellos Saludos Jeremy Estás conectado Que veo que la gente Me dicen que Jeremy Está conectado Bendiciones corazón Hola mi amor Él es un alma de Dios Tú sabes que cuando Él llegó Era un simple niñito Creo que de 18 19 años Era un bebé El primer día Que llegó Y después Cuando llegó Empezó con esa camisa Que tenía Esos cuadritos Bueno salía Sin camisa Y dije Madre santa de Dios Sin pecado concebido Yo no me puedo enamorar Porque yo estoy en los 40 Y ahora sí Yo te digo las cosas Yo sí soy una persona mayor Él es un bebé para mí Él es como un hijo Yo no puedo Que eres como un adulto Él es un ángel De verdad Sí Pero mira Y el hermano El hermano Se enamoró Y ya ¿Va a casar pronto? Claro que sí Ellos Ya se mudaron Para dejarte saber más Ellos dos Julián y Jeremy Son los que nos ayudaron A Cris y a mí A mudarnos aquí Luego del programa Ellos estuvieron ahí presentes Nos ayudaron Ellos no tuvieron un no Para nosotros Ellos hasta cargaron Nuestras cosas En su vehículo Ellos son De verdad Familia para nosotros Ay qué lindo Qué clase de confesión Es que ellos son Los primeros Que entrar En nuestro apartamento Son compatriotas míos En su dominicana también Sí Ellos fueron los primeritos A entrar en nuestro apartamento Ay qué lindo Pero Dios quiera Que se arreglen Porque ellos están En comunicación Vamos a esperar el lunes Entonces Esperemos a ver Yo se lo dije a Jeremy Hable Mira Él está escribiendo Ahora mismo aquí Él está escribiendo aquí Él dice Ustedes me hicieron Él escribió Sí Ah mira aquí Me hicieron la noche No los bendiga Ah mira Ya lo tengo aquí Mi gente En fin Él está conectado Jeremy Te quiero confesar Que mi nombre Es Linojka Marí Yo hago entrevistas No hablo del pasado Solamente conozco A las personas Y ya tengo Bastante gracias a Dios Espero conocerte a ti Y a tu flechada Que tu flechada Me dijo un día Que quería Pero Te cogí tarde Sí porque Como yo estaba saliendo Pues Guau Se me fueron Sí Yo tengo mi página Conecta Jeremy Yo me voy a quedar Aquí viendo Y voy a comentar Déjame ver si lo puedo conectar Bueno Pues está bien Gracias Mónica Nos vemos pronto Dile adiós Kitty Bye bye Adiós Muñeca Qué linda Bye Nos vemos pronto Vamos a ver Ay si Jeremy Se conecta No Jeremy No quiere Jeremy Aunque sea un ratito Ven un ratito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si Jeremy Se conecta un ratito Gracias mi gente Por haber estado aquí Conmigo un rato Vamos a ver Mi gente Yo voy a tener A Mónica Otra vez Porque La conexión mía Estaba Guau Ustedes pudieron entender Bien Lo que ella habló Porque yo lo entendí Perfectamente No sé si había delay Había mala conexión Está bien tranqui Después se conectará Otro día Gracias Noel Él está conectado Ven un ratito Un ratito Este Jeremy Quiero conocerte Vamos a ver Hola Panuchi ¿Cómo estás? Ah se vio todo perfecto Ok Gracias Gracias No Jeremy No va a querer Poco a poco Lo voy a convencer Si convencía A Marcos Casanova Y convencía A Rainer Lo voy a convencer A ellos dos también Jeremy Siempre saludó Porque lo veía Bye mi gente Voy a subir este video Y me voy a volver a conectar Para estar un rato Con ustedes ¿Sí? Los quiero Mi corazón Me voy a conectar otra vez Es que quiero subir este video Exacto Se escuchó bien Perfecto Mil gracias Salgo Y vuelvo y entro ¿Ok? Bye bye Gracias a los 100 Que se conectaron Gracias Un millón de gracias A todos los que me agregaron Y a todos los que estuvieron aquí conmigo Me voy a conectar otra vez Gracias Gracias a todos los que me agreguen Gracias.